Hola amigas, buenos días, bienvenidas a mi canal a un nuevo video amigas. Pues el día de hoy amigas me van a acompañar a hacer desayuno y lonche para mis niños que se van a ir a la escuela. Ahorita mismo estoy haciendo desayuno para Jorjito, le voy a estar batiendo dos huevitos en torta y le voy a estar echando un poquito de quesito amarillo. Mi vida como mamá de tres niños empieza siempre a las 6 de la mañana, mi alarma suena a esa hora que así la tengo configurada. Me levanto, hago desayunos, los mando a la escuela, luego limpieza, luego comida y etc. La verdad si es un poco difícil la vida de una mamá de tres hijos, de cuatro, de uno, de dos, porque amigas aunque uno esté enferma o uno se sienta mal, a veces no siempre uno trae ánimos ni motivación, a veces que hay días grises, que uno pues a veces quisiera dormir, descansar, el cuerpo pues sin energía, pero es imposible amigas, nosotras aunque nos sentamos de la patada tenemos que levantarnos día a día porque tener hijos amigas es una responsabilidad súper grande y pues nuestros hijos no saben y ellos nos necesitan. Y bueno amigas pues aquí ya terminé de hacerle su desayuno a Jorjito. En lo que mi niño Jorjito desayuna amigas voy a estar haciéndole su lunch, le voy a estar haciendo un sandwichito con jamón, aguacate y queso amarillo y también le voy a estar echando un poquito de fruta y pues a ver qué más encuentro ahí en el refrigerador. Lo que estuve encontrando en el refrigerador amigas fue un mango y también estuve encontrando una naranja así que voy a partirle poquitos trocitos de mango y también le voy a estar echando un poquito de naranja. También lo voy a estar acompañando con un jugo pau pau, ya una vez que terminé de hacerle el lonche Jorjito pasa a guardarlo a su mochila y a cerrar su mochila y a ver qué libros le tocan ya para poder irse. También le voy a estar poniendo agua antes de irme a mi papá porque toma café en la mañanita. Y ahora sí amigas vamos a ir a dejar a Jorjito en la escuela, como saben me dan raite a veces. Una muchacha con la que siempre me ven y luego otra muchacha. Aquí ya vamos en camino a la escuela. Bueno amigas ya dejé a Jorjito en la escuela, ahora vamos de regreso para mi casa. Como saben siempre pasamos por este bulevar grande lleno de árboles para poder llegar a mi casa. Ya una vez que llegué a mi casa amigas, ahora voy a ponerme a hacerle desayuno a Allison. Le voy a estar haciendo un sándwich de desayuno para no hacerle huevo porque ves que se enfada el huevo. Ella hoy no va a llevar lonche porque hoy pues van a ser como una dinámica del día del papá. Van a salir temprano a las 10 y media, entonces no va a haber recreo. Papá tiene que ir por ellas, así que mi esposo va a pedir permiso del trabajo para poder ir por Allison. Bueno pues amigas ya llevé a Allison al kinder, ya Jorjito se fue a la escuela, ya los mandé a desayunados, a Jorjito con lonche. A Allison como les dije no le hice lonche porque va a salir a las 10 y media. Y ahora amigas voy a hacer desayuno para el papá, para Sofi y para mí. Voy a estar haciendo amigas unos ricos hot cakes. Voy a estar utilizando esta harina amigas, espero y si me funcione porque acuérdense que yo últimamente estaba usando la harina 3 estrellas. Y la 3 estrellas la verdad yo estoy enamorada, me encantó la 3 estrellas. Me ha gustado demasiado porque salen bien ricos, tienen un sabor pues como ya integrado como de vainilla. Un sabor muy rico, aparte pues se hacen bien bonitos. Pero como el super que voy a hacer que de mi casa amigas nunca encuentro harina 3 estrellas, pues estoy agarrando esta pronto que creo que es la que se asimila un poquito más a la 3 estrellas, miren. Espero amigas y si me salga esta harina porque acuérdense que se me atorbe para los hot cakes. Pero bueno, vamos a ver si es toda la bolsita pero pues no quiero hacer tanto, no nomás Sofía y mi papá. Miren esta es la bolsita. Bueno pues acompáñenme a hacerlos. Voy a estar limpiando aquí la barrita porque como saben pues ahorita hice desayuno y lonche y quedó sucia. Miren amigas, voy a empezar a echar poca harina en este plato. Sinceramente atrás de la caja no decía bien bien las instrucciones, entonces yo lo voy a hacer así como al tanteo. Espero y me salga, le voy a estar echando solamente un huevo. Voy a estar batiendo, también voy a estar calentando poquita mantequilla para poder echársela así derretida. Vamos a ver qué tal amigas porque pues es la primera vez que hago esta harina. Espero y me salga bien porque no sé amigas, como que yo no tengo mucha mano para los hot cakes. O a lo mejor también pues tiene que ver en el sartén, como no tengo sartén de teflón. A lo mejor por eso salen diferentes o no sé amigas. Se me hizo un poquito líquida la mezcla así que le voy a estar añadiendo otro poquito de harina a ver qué tal me va. Voy a estar utilizando el comal donde caliento las tortillas para hacer los hot cakes. Pues miren amigas, sí me salió un poco líquida la mezcla. Ay no, qué desesperación amigas. En lo que estaba haciendo los hot cakes amigas, llegó mi esposo. Como saben, él ya entró a trabajar amigas. Entonces pues estuvo pidiendo permiso en el trabajo para poder ir por Allison ahorita a las 10 de la mañana. Ay miren amigas, qué feo me salió el hot cakes. Ay no, 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 me riendo. Y miren de pilón cuando quise sacar el hot cakes se me cayó arriba del otro. Mira, chéquense ahí. Ay Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será porque ando apurada? No sé, no sé amigas, ¿por qué? Ando batallando mucho con los hot cakes este día. No fue mi día para los hot cakes hoy. Y luego el último hot cake se me estuvo quemando amigas. Ay no, qué bárbaro. Pues ni modos, así nos vamos a comer. Después de terminar de hacer los hot cakes, ahora voy a estar haciendo un huevito con jamón para acompañar los hot cakes para poder llenarnos. Voy a estar picando en cuadritos el jamón. Allí en el sartén ya heché aceite para que se vaya calentando. En lo que se duera el jamón voy a estar haciendo un licuado de papaya. Voy a sacar la papaya que tengo en el refri porque hace como dos días ya hice el licuado de papaya, pero pues estuve dejando la mitad. Y pues para que no se eche a perder porque pues se me echan a perder las cosas en el refri a veces que pues no nos las comemos. Y pues me da lástima obviamente. Ya una vez que se doró el jamón, ahora paso a echarle los huevitos. Le voy a estar echando cinco huevos porque pues ahora que llegó mi esposo, pues somos más. Ya una vez que termine todo amigas, por fin voy a estar pasándome a servir. Este plato que serví primero va a ser para Sofía. Le voy a estar echando poquita miel. Y también le voy a estar agregando poquita lechera. Luego le voy a estar sirviendo a mi papá en este plato. Le voy a dar el quemado de mi papá porque es el que salió más grande. También le voy a estar echando lo mismo, plátano, lechera y todo. Este es para mi esposo, así que le voy a estar echando un hot case igual con lo mismo. Y ya por último amigas, me voy a servir a mí. Este es mío. Como siempre amigas, yo lo último. Pero pues así es esto amigas, ni modos. Ahora sí amigas, por fin a comer. Allá está mi papá comiendo en el sillón. Yo también me senté aquí en el sillón porque pues como saben no hay mesa. Y ahí está mi esposo también comiendo. Momentos después. Ay amigas, pues después de un rico desayuno, ahora viene la verdadera realidad. Limpiar, lavar trastes para que todo vuelva a quedar igual. Pues bueno, acompáñenme así de rapidito a limpiar aquí. Solamente esta área voy a estar limpiando para que me acompañen. Allá está mi papá descansando. Bueno, pues amigas, manos a la obra. ¡Ah, Alison! ¡Ya llegaste! ¿Tu papá fue por ti, mi amor? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Eso te regaló a la Alison? A ver. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Miren, amigas, dinámica. Que la maestra nos dijo que el papá fuera por ellos porque pues por el día del padre. ¿Eso te regaló? ¿Tú lo hiciste este, Alison? Sí. ¿Tú sola? Sí. ¿Tú sola lo pintaste, mami? Que dice, papá número uno, para el mejor papá del mundo, felicidades. ¿Qué es, mami? ¿Un trofeo? ¿Y esta corba también te la dio la Alison? ¿Y este también ella? ¿Ella te lo hizo? Alison. Esto es pastel en la boca. Cállate para atrás. Bueno, amigas, reposamos un ratito. Yo y mi esposo, antes de irse, platicamos allá adentro en el cuarto. Ya se fue. Y ahora pues a mi realidad, amigas. A lavar trastes, a limpiar. Como toda una ama de casa y mamá de tres niños. Bueno, amigas, voy a terminar de lavar todos estos trastes, platos, para que estén listos para la hora del almuerzo, volver a usarlos. ¡Suscríbete al canal! a mí después ya terminé de lavar los trastes los niños llegaron de la escuela ahora lo que voy a estar haciendo es ver qué voy a hacer de comida voy a sacar una carne la voy a poner a descongelar y en lo que se descongela la carne me voy a ir para el patio para que me acompañen al patio amigas a lavar ropa pero primeramente vamos a ver qué hay en el refri de carnes para ver qué hago de comer amigos siempre se me van mucho las ideas todos los días a esta hora que ya es la hora de hacer la comida me pongo a pensar qué voy a hacer de comida y miro el refri y miro la despensa y digo qué hago qué hago a veces uno se quiera demasiado la cabeza amigas para saber qué hacer de comida es lo más difícil del día el hacer comida porque a desayuno pues casi siempre son huevitos hot cakes o así y en la noche pues igual cereal pesadillas papitas pero en la mediodía en la hora del almuerzo si es un poco más difícil amigas así que pues le pienso mucho amigas a estas horas pero pues voy a verte en el red y a ver qué se me ocurre hacer así que acompañen pues miren amigas en mi refri solamente tengo estas carnes que es un kilo de pollo carne molida y tengo un kilo de pechuga pero no sé qué hacer lo pechuga no sé cómo hacerla si hago carne molida picadillo siempre hago caldo de carne molida pues ya albóndigas pues es poca carne o no sé caldo de pollo no sé amigas no sé qué hacer déjenme pienso y ahorita regreso y les digo qué pensé ya me decidí amigas voy a estar haciendo una ensalada de pollo voy a poner estos pierniles de pollo a descongelar aquí en esta bandeja con agua amigas me estuvieron diciendo mucho en comentarios que el pollo no se lava ustedes qué opinan yo siempre lavo el pollo porque siempre tiene sangre mira por ejemplo aquí adentro tiene sangre ya que se me descongele pues al quitarle el cuero ocupo lavarlo pero muchos estudios diciendo que no se lava el pollo y algo así entonces pues no sé qué pensar ya amigas ando un poco ronca amigas van a ver mi voz diferente porque amanece un poco ronca yo creo que en una media hora se descongela y lo voy a poner a coser bueno amigas una vez que los trastes ya se estilaron ya se secaron ahora los voy a estar guardando para poder quitar espacio aquí en el lavatrastes luego me paso a lavar los últimos trastes que estuve dejando remojar para que se le quitara bien pues lo de licuado y todo siempre tienen que salir trastes amigas ya que uno termina sale un traste por ahí amigas no sé si se acuerdan que este frasco de café lo había lavado para echar la salsa pues bueno ya se acabó la salsa pensé en hacer más salsa y volverla a guardar aquí pero pues sinceramente no la he he hecho ahí tengo verdura tengo tomate todo para hacer salsa pero no no la he hecho así que lo voy a estar utilizando ahora amigas para guardar la azúcar aquí voy a echar la azúcar ya que no tengo en qué charla se tiró se me tiró amigas todo el azúcar aquí lo voy a poner por mientras amigas salí para afuera para pues para ponerme a la lavadora pero está haciendo demasiado sol amigas miren ay dios mucho 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 sol entonces pues yo creo que voy a esperar amigas que baje poco el sol miren ahí se mira en la lavadora el sol y acá la sombra está súper fuerte el sol y pues no hay sombra amigas aquí entonces me voy a esperar que baje poco el sol yo pensé que estaba nublado porque se está nublando y se mete el sol y se vuelve a nublar pero pues no sé mejor me espero un poco más tarde que baje el sol porque si quema fuerte el sol y no me quiero decir atara bueno amigas ya que se descongeló un poquito del pollo ahora sí me voy a estar pasando a limpiarlo a quitarle el cuero muchas lo cuecen con cuero amigas pero así me pusieron a mí a limpiar el pollo siempre quitarle el cuero quitarle la colita y todo unos momentos después miren amigas también por acá estuve picando papa y zanahoria que también le voy a estar haciendo la ensalada esta la voy a estar cociendo pude haber comprado una lata de verduras pero pues como tenía zanahoria en el refri y papa y verdura pues las quise utilizar amigas porque me ha pasado muy seguido que se me echa a perder la zanahoria me sale como negrita miren aquí se mira de la estuve pelando como que se me hace negrita amigas apenas el miércoles amigas fui por la zanahoria y ya se me puso un poquito como morenita entonces no sé si es la temperatura del refri porque el cielo demasiado ahora voy a estar lavándola muy pero muy bien amigas también voy a estar llenando de agua purificada este bote amigas para meterla al refri porque pues quiero hacer un agua fresca para acompañar la comida ahora voy a ver si cabe toda la verdura aquí para ponerla a cocer por fin amigas ya empezó a hervir el pollo siempre que lavo la estufa mía o la limpio o lavo los quemadores así me pasa no quieren prender aquel tampoco quiso prender ahora vamos a intentar con este por fin ya está el pollo ahora lo voy a estar sacando para poder desmenuzarlo estuve desmenuzando el pollo con un tenedor y con mis manos amigas luego le voy a estar añadiendo la verdura cocida ya también pues se coció al igual que el pollo y ahora sí le voy a estar echando los ingredientes que es lechuga voy a estar picando lechuga así finamente lo más finita que pueda y cortándola por la mitad para que queden trozos pequeños luego voy a estar revolviendo toda la ensalada integrándola bien también le voy a estar añadiendo poca mayonesa se me estuvo acabando así que mandé al niño a la tienda en lo que jorjito llega de la tienda voy a estar añadiendo la media crema también a la ensalada y también voy a estar haciendo el agua fresca voy a hacer un suco de sandía ya que la mayonesa llegó la voy a estar añadiendo y voy a estar revolviendo bien la ensalada de pollo también le voy a estar añadiendo amigas pimienta eso le da demasiado sabor ya una vez que terminé de hacer la ensalada por fin voy a estar sirviéndole a mis niños primero les sirvo a sofía alison jorjito ahí luego mi papá y a lo último yo la verdad amiga salió riquísima las invito a que hagan esta ensalada y me manda el mensajito por instagram y papá que está esa ensalada de pollo con zanahoria natural papa natural y bien amigas me metí para acá para adentro a comer en lo fresquecito tengo el el aire prendido pero teniendo mucho calor se lo juro me sentí un poco mal amiga estos días tengo dos días así como que de repente se me van las energías de repente ahorita ando así y estoy cansada no sé si es cansancio no sé si será algo de salud no sé no sé pero sí he estado muy cansada amigas sinceramente ayer me quedé dormía en la tarde cosas que yo nunca hago yo nunca duermo en la tarde amigas de este rara a la vez cuando estoy enferma o x cosa pero ayer ahora como las 6 de la tarde y me quedé dormida me puse a querer responder todos los comentarios porque son demasiados comentarios de tantos vídeos que he subido me puse a ver los comentarios y me quedé me venció el sueño como que me quedé dormida y me desperté amigas toda norteada me desperté como a las como a las 9 de la noche yo me desperté así toda norteada y porque me quedé dormida lo primero que se me vino a la mente los uniformes de los niños los uniformes porque nosotros había lavado yo amigas me desperté como les digo me puse a echar lavadora una lavadora me puse a barrer el patio y me volví a dormir como a las 11 de la noche pero así amigas bien raro por ejemplo ahorita que estaba haciendo comida puse a coser el pollo y me quedé en el sillón sentada con el teléfono en lo que se cosía el pollo y me estaba quedando dormida también así me estaba quedando dormida y es raro amigas que yo duermo en el día como les digo siempre ando bien activo me compré unas vitaminas que se llaman gelasimi que les dije en las historias pero hace como dos días como que se cayeron de la de la ventana cayeron para abajo para donde están los trastes para lavatrastes y alguien las mojó y se humedecieron no se las tuve que tirar me voy a comprar otras y voy a intentar comprarme unas inyecciones de complejo b o vitaminas pues bueno amigas voy a comer porque pues estoy platicando y no he comido quiero comer a ver si me aliviano para ver si se me suben un poquito las fuerzas y descansar un ratito ya que baja el sol me voy a poner a lavar y hacer otras cosas en el patio ahorita nos vemos en un ratito momentos después amigas pues después de que ya descansé un poquito 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 y abajo medio bajo el sol también pues ya me voy a poner activa me voy a poner a lavar ropa limpia el patio a barrer para basuras me acabo de tomar una pastilla que es para la alergia que son por tres meses entonces ya apenas voy a llevar el mes tomándome las imagínense por tres meses amigas estoy haciendo ahí la sofia abrir jabón este jabón amiga se lo compre a mi papá para que se bañara él con él no más porque no tenía jabón este jabón amigas me recuerda mucho mi infancia ustedes lo han usado díganme en comentarios si ustedes han usado este jabón tepeyac la verdad amigas este jabón te despierta muchos recuerdos yo me acuerdo que hay no se me recuerda muchas cosas de mi infancia porque puro tepeyac me bañaban y huele muy bonito en yo a veces agarro este jabón amigas porque me gusta el olor es muy económico amigas la verdad vale como unos 10 pesitos en mexicanos que viene siendo como medio dólar estadounidense pero huele muy rico la verdad se los recomiendo si no lo han usado amigas ya que andamos aquí amigas otra cosa que les quería mostrar me volví a comprar ganchos amigas bien les voy a hacer un asmir asmar como se llama con su ruido así como que te relaja el ruido bueno amigas compré estas pinzas porque amigas no sé quién se las lleva si se van volando si se desaparecen si la tierra se traga mis pinzas no sé pero siempre amigas siempre se me pierden allá en el tendedero amigas si al caso tengo como cuatro pinzas así nomás es todo lo que tengo ustedes se han dado cuenta que yo compro y compro y compro ya primeramente compré de hule luego compré unas de madera ahora otras compré que traen ave traen 2 4 6 8 10 2 12 más 12 24 24 más 12 30 ahí no sé como 40 y tanto pero bueno espero y me duren y no se pierdan ya sé lo que voy a hacer en cuanto las termine de usar las voy a quitar y las voy a guardar en un tambo en un traste pero estas niñas me las agarran para jugar amigas ya van varias veces no sé cómo quitarles esa costumbre a mis hijas amigas pero cosas del hogar cosas mías personales cosas de belleza de cómo se va de higiene me agarran todo para jugar amigos todo todo pues estoy agarrando otro kilo de jabón foca ya había agarrado otro la vez pasada estoy usando jabón foca en polvo amigas porque le tengo mucha fe sinceramente este jabón bueno los jabones en polvo pero ese día me tragué todo el jabón es que tiene como unos que tiene unos hoyitos y el aire bueno estos son mi mejor complemento un foca y jabón sote para una ropa radiante o pueden usar un jabón líquido cual sea o cualquier jabón de polvo pero siempre amigas les doy ese gran tips acompáñenlo con un jabón sote el jabón sote hace un favor sote con la ropa de la limpia extremadamente y que ahorita lo que voy a estar haciendo amigas voy a estar rayando todo el jabón sote voy a buscar un bote no está en la lavadora y raye y raye y raye quiero pues no vas a agarrar su puñito y chun echárselo a la lavadora entonces ocupó un traste donde donde a raspar el jabón también me dijeron que el jabón persil es muy bueno para lavar la ropa no más que no he comprado jabón persil no más vaya la ley porque aquí en el super donde yo compro mandado no venden jabón persil tengo que ir a bodega tengo que ir a ley para poder buscar esa marca entonces voy a estar buscando la marca esa de jabón persil para usarla en mi ropa blanca y ver qué tal me la deja y les voy a estar dando mi opinión bueno amigas ya ya hablé mucho ya se las alteraste demasiado ahora sí vamos a lavar porque no quiero que se alargue este vídeo porque luego siento que los vídeos largos no los vean amigas y yo puedo hacerles un vídeo de 30 minutos pero qué tal si ustedes no lo ven me quedo pensando mejor yo trato siempre hacerlos de 20 y tantos minutos bueno amigas antes lo hacía de 13 minutos antes ahora ustedes me dijeron para hola por favor haz los vídeos más largos ahora les hice caso y ahora no estoy haciendo de 20 minutos de 25 entre 20 y 25 pero bueno amigas ahora sí pues ya ya mucho bla 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 vámonos a limpiar pues estuve agarrando amigas el galón de jugos de allá de adentro lo voy a estar cortando así más arriba de la mitad para poder echar ahí el jabón pues sote ya que lo rayé vamos a empezar a rayar el jabón sote con este rayador este rayador no más lo tengo para el jabón no lo meto para adentro allá tengo otro adentro amigas mis niñas pues aquí están conmigo me andan ayudando jorjito se acaba de meter a bañar porque ahorita se va a ir a un lugar bastante jabón miren amigas también estuve cortando otro galón de leche que tenía ahí para echar los ganchitos que ya no se me pierden ayúdenme a echarlo ahí miren quería rayar el jabón de su tata ya estoy llevando la lavadora amigas realmente voy a estar lavando todos los pantalones este cesto blanco está mini chiquito está lleno de puros pantalones de mezclilla amigas aquí está jorjito miren anda cambiado porque ya se va a ir a jugar como ya saben pues lo metí a un grupo de fútbol entonces hoy van a jugar porque van a pasar a la final algo así trata de meter gol jorjito para que ganes para que pasen a la final si no lo van a eliminar y ya no van a pasar a la final oíste miren amigas aún no les hacen el traje de ahí del equipo ya dimos como 20 pesos creo para el traje pero aún no está listo por eso se llevan pues ropa que tengan ahí entonces cogito pues tiene esta que es como así como de fútbol y pues un short cualquiera vete por las rodilleras y ya la estás abajo rodilleras o espinilleras también ah bueno amigas la lavadora ya está a punto de llenarse voy a estar usando otra técnica para lavar que se la copié a mi amiga xochitl calderón ahí les dejo su canal para que vayan a ver sus rutinas de lavado tiene muy buenas rutinas de lavado de amigas ochil y da muy buenas reseñas de los jabones ella es una maestra explicando todo eso pues miren xochitl le echa siempre el jabón al agua primero esta vez me dieron gracias de aplicar su técnica también mi mamá me estuvo diciendo mucho eso de que echar a primero el jabón en el agua debo aprender la lavadora e ingresar la ropa ustedes qué opinan amigas con esta técnica les parece una técnica buena o estoy al revés o ustedes qué opinan déjenme en comentarios amigas qué opinan sobre esta técnica yo ni reviso los pantalones que te traen dinero que te traen papel me ha pasado amigas que no lo reviso y hay papel o cosas así no lo reviso porque me da miedo que me pique en el animal por eso no lo reviso ay una araña una araña amigas en lo que la lavadora está lavando amigas voy a aprovechar para juntar la basura que está aquí para ponerme a regar el patio ya empezó a tirar agua a la lavadora el agua que está tirando que es el jabón sale bien oscura porque los pantalones están destiñendo voy a reutilizarla para regar el patio ya que lo barré poco ahí se está llevando la cubeta amigas amigas pues me estuvo llamando la vecina y me fui a echar el chisme un rato ahí con ella y se me estuvo haciendo un poco oscuro así que pues ya no alcancé a regar el patio pero pues aquí ando teniendo los pantalones y pues ya mejor mañana voy a limpiar el patio y regarlo y ya les muestro en otro vídeo oscureció amigas y quiero seguir lavando más ropa miren estoy bien entrada por lavar ropa yo acá tengo ropa sucia en la java y en el cesto pero no sé si se acuerden que el día que trajeron la brinca brinca pues quitaron los tendederos y este tendedero está quitado y sinceramente yo no sé ponerlo a mí bueno la otra vez lo puse pero no lo supe poner bien pues si la ropa se me estaba colgando así que pues mejor voy a esperar que llegue mi esposo porque sinceramente no sé de dónde de dónde lo puso él miren así lo puedo jalar el tendedero pero de dónde lo voy a agarrar del cielo no sé amigas mejor ya mañana sigo lavando temprano con el favor de dios tempranito voy a echar unas lavadoras bueno amigas pues este vídeo hasta aquí llegó lo que voy a hacer amigas es que voy a lavar los trastes que quedaron de ahorita de la comida del almuerzo pues ya vieron que hice ensalada de pollo con verdura entonces quedaron muchos trastes amigas otra vez y los acababa de lavar amigas pero pues así es esto amigas no tiene fin la limpieza miren ahorita me voy a lavar los trastes todos los voy a lavar me voy a ir a hacer cena van a volver a salir trastes sucios los voy a volver a lavar quiero bañar a las niñas o no les voy a bañar a la mañana ahorita voy a ver ¿quieren que las bañan ahorita? sí las niñas quieren que las bañan ahorita y que voy a hacer pues la cena darles a mi papá a mis hijos a mis niños estoy esperando que llegue también jorjito no ha llegado deja el jabón ahí no ha llegado jorjito no también lo estoy esperando y pues bueno amigas ahora sí me despido si te gustó este vídeo dale like suscríbete activa la campanita pues déjenme sus comentarios de las preguntitas que les estuve haciendo durante el vídeo y bueno amigas pues las quiero mucho gracias por todo el apoyo que me dan y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 ¡Gracias!